¿Cómo diferenciar la rinitis de una sinusitis? La rinitis es una inflamación de la membrana de la nariz. Eso quiere decir que el problema está en la nariz. Lo cual el paciente con rinitis va a presentar congestión nasal, estornudos todo el tiempo, licor en los ojos, nariz y oídos. Cuando la persona se acuesta siente que se le tapa un orificio, se le tapa el otro, etc. Generalmente estos síntomas se presentan cuando hay un cambio de clima, una reacción al polen, al polvo, moho o al pelo de algunos animales. Y la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales y conductos nasales. Generalmente la persona con sinusitis tiene secreción en los senos paranasales. Esto quiere decir que en esta parte de los senos paranasales que tenemos aquí y acá, pues es hueco y ahí siempre se ganará secreción. Una persona con sinusitis presenta congestión nasal, secreción nasal que incluye goteo posnasal. ¿Qué quiere decir eso? Es un goteo que se drena hacia la garganta. La persona con sinusitis presenta una secreción mucho más espesa. El color puede ser amarillento o medio verdoso. Puede presentar tos por ese goteo posnasal. La sinusitis puede ser viral, bacteriana o fúngica, aunque es muy poco frecuente. Ahora que ya sabes diferenciar una rinitis de una sinusitis, si quieres saber mucho más, te invito a que visites mi canal de YouTube para más videos como este.